1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Triste, cuando están en semifinales y yo sé que rapear como rapeo yo no les talé Entonces si no pueden tener dos flow que no sean iguales No me insulten lo que hago sobre instrumentales Simple, te voy a matar porque los dientes te voy a bajar para que te pongan los brackets Cuando entres modo ataque te vas a tener que quedar acá, no vas a pasar el detector de metales El talento te daría el triple, hay un agujero en la pared y vos con tu flow ves como un papel, con un chicle Arreglando cosas tan rotas que se notan que no llegan, que solo sudan con su gota Si, el que está hace mucho tiempo en los eventos, el que pisa fuerte y tiene algo de respeto Te pone cara larga cuando ve a alguien incompleto, que acerca y te dice que eres una dosis de respeto O de un consejo, o de enseñarte a dar un show, o molestarte o solamente a hacer hip hop O no anotarte por conveniencia en la competición y que tu apariencia no defina como vas a rapear vos Para esta pista le falta demasiado flow yo, un artista que nunca se come ese show En esta pista yo no vendo show, pero doy mejores recitales que las resortes, paparrowsy Le falta demasiado a vos talento, y yo lo hago pa' enseñarles como que doy un certamen Después mal en la mesa, final del examen, papel con chicle, soy el asiático que arregla muebles con ramen Y no se caen, y no se rompen, yo no soy torpe y en las compes tengo claves De llaves que no abren, no tengo puertas, no hay jarabe, o al que se sienta mal que se las come si se caen Si se caen, no hay jarabe, mejor no suba, están rapeando que el plato no te lo escupa Es que me siento como Lil Supa, y tenemos los shows mas buenos, me llaman Sayan Kupa Ey, es la chupa, es lo que te me dicen, pero cuando estoy rapeando creen que yo soy kupa Oye, esos raperos no lo oyen, pero cuando rapean solo me tiran bolche Ey, negro como tan crazy, yo rapeo viola y me siento lip shady Esos rappers que onda, tienen la pussy, pero los escucho rapear y estos tienen como el olor una pussy Tiempo, fuerte ruido gente, fuerte ruido para los dos teams Cuidado, a la cuenta de 3, 2, 1 Es una réplica, pasa uno de cada equipo Si hay otra réplica definitiva, pasa el otro Arrancas tiro y termina address 1, en 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 Yau, te suenan como un concierto de Papa Road Pero viven cajeteando con el pelo tenido, te llaman para mod Esto, solo romperte con lo que yo doy Un estribillo que brilla más que este sol Que yo sea bueno y me rapies así parece negligencia Estás vendiendo humo y camuflás inteligencia Conseguiste un nuevo carro para todas las competencias Pose salida y te lo digo por experiencia La clínica, cortad la mano Pero bien que en un momento me trabajas con un mejor amigo Me llamabas a mí de hermano Típico del ser humano Cuando tienes que comer suficiente porque es otro plato Por puto y amargado Por puto y amargado Yo siempre lo que rimo Estoy seguro que mi victoria la vaticino Obvio que sos hermano, siempre va a tener mi mano Pero te dejo soltado para que hagas tu camino Tontos, seguimos con el destino No es que es mi carrito A diferencia de tuyo, yo le aceite y camino Esto es rap, sacado solo del sonido Yo sigo para un lado, vos seguís el mismo destino Si, así te sentís que sos bueno Sos el aceite para el carrito Así vas a afrontar vos el terreno Pero para mí es una táctica más o menos Pensá que si llegaste resbalando Es porque nunca tenés freno Tiempo fuerte, tuyo agente La pasión Cuidado Primera réplica La cuenta de 3, 2, 1 Pasaje 5 Fue un fuerte río para poste y primer ¡Gol!